Arrancamos el 31 de octubre, 1, 2, 3 de noviembre, ¿no es cierto? Y bueno, esperamos a todos los misioneros que este año tenemos, aparte de los artistas internacionales, nacionales que traen las fiestas, les esperamos con 10 colectividades, con precios muy accesibles para que la familia pueda compartir en esta altura del año, ¿no? Que ya estamos terminando, que nos encontremos con las raíces de Jardín América y con todos misiones, pero en especial con las nuevas instalaciones que estamos poniendo a disposición del visitante, ¿no? Que es el tinglado que lo hemos hecho el año pasado para albergar a estas colectividades, el piso, las cocinas, entonces cada año vamos portando algo para que el visitante esté más cómodo, pueda sentirse mejor y bueno, y en la grida de artistas nacionales le tenemos el día, la noche joven, ¿no? Que es el viernes 1 de noviembre a los tipitos, el sábado con la acción Reina le tenemos a Daniel Agostini y a Edgar y el domingo cerramos con el artista internacional, el broche de oro con la mexicana, el dúo mexicano Jesse Joy. Así que, bueno, a todos los misioneros que ya conocen nuestra fiesta, que seguimos año a año trabajando, redoblando el esfuerzo para que cuando los visiten encuentren un cambio y se sientan lo más cómodo posible. Gracias. 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 Gracias.